y bueno, bienvenidos a un nuevo video por el canal, muchas gracias a todos los que están pasando por acá, de verdad, super gracias recuerden que abajo en la descripción tiene lo que es el instagram del canal, ahí voy a estar postiendo fotos de los artistas o las artistas que estoy por reaccionar que ya reaccioné y que ya van a estar acá en el canal por supuesto, abajo en la descripción va a estar lo que es el link oficial del video al que estoy reaccionando porque, vaya, si no lo conocen vayan a verlo primero, después vienen para acá, el audio y el video están modificados justamente por esa razón, por el tema del copyright así que gracias por aceptarlo de verdad, por este lado, se pueden suscribir al canal, le tienen que dar a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos por supuesto, dejar tu hermosísimo like y si dejas tu dislike, por qué motivo lo estás haciendo, a ver si lo podemos ir mejorando poco a poco también hay lista de reproducción, tal vez ya tiene su propia lista de reproducción, pueden pasar a chequear a ver qué videito ya tiene su reacción igual me está faltando, para las siguientes reacciones tienen que ir al final, lo voy a decir, en la nueva manera de las reacciones y recuerden que voy a tratar de subir una o dos veces por semana, como mucho por artista, videos porque así tengo más contenido y tengo un millón de videos por reaccionar así ¡Ay Dios! Vamos a entrar con este video que se llama Por Amor, vamos, del año 1997 Vamos ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Muy desgraciada la cara hija de su madre que tiene perfecta Gracias. La batidora, ese paso lo hizo muchas veces. El amor a la mexicana lo hizo y el otro más, no me acuerdo cuál, ya lo había hecho. Sé que no es salsa, a veces me dicen que está bailando salsa, mira que está bailando. Son como frutos típicos mexicanos, porque está poniendo el ají, que es de allá, o se come muchísimo allá, no sé si es oriundo de allá, pero la veo ahí. El limón es para el tequila. El limón es para el tequila. El limón es para el tequila. No. ¿Qué significa eso? Un símbolo Si no tengo la menor idea No. ¿Eso qué es? Veo un sol yo ahí Una cara Bueno Me gustó Me gustó el video El ritmo me gustó más que el video El video estuvo bien Me gustó Tuvo cosas como que No te terminaba de comprender Por esa razón seguramente Que quedó ahí como en la mitad Porque no terminaba de comprender algo Y ya pasaban otra cosa Pero la canción es como Pop latino Y tiene una mezcla bastante buena Porque había trompetas Si mal no recuerdo Trompetas El ritmo se ve en caribeño Y es bueno Unas mezclas bastante lindas Y la voz de ella suena súper bien Me hizo acordar más a las canciones De las novelas Esas Marimar Y todas esas Ese ritmo tenían Porque como Cuando empezó Se expresaba Hacía música así Eso quería decir Perdón Y Los outfits ¿Cuál fue el que más me gustó? No hubo uno que me llame más la atención Que otro Me gustaba mucho El que estaba con la cara Si nomás Se mostraba solamente la cara Se veía súper cool En color No en la cura Para aclarar Y Quiero saber ¿Qué les pareció a ustedes el video? ¿Qué tan bueno fue? Para mí De bueno bueno El video fue 8 7.50 7.50 La canción Sí la canción me re gustó Pero el video Como no comprendí un montón de cosas Como creo que fue más para la parte De todo lo que es mexicano Por eso capaz que no lo entendí Es como que alguien vea algo Un video donde pasen muchas cosas de Argentina Y va a decir No estoy entendiendo Eso me pasó a mí Por ese motivo Le pongo 7.50 Pero no es que esté mal Y El pasito Me mató Muy bueno que lo ponga otra vez Y bueno Nada Esa es mi Mi crítica Constructiva No sé Me gustó Me gustó De verdad que me gustó Para los próximos videos Recuerden que tienen que poner Abajo en la descripción El link del video Que quieren que reaccione Seguramente yo lo voy a tener descargado Porque tengo una cantidad De temas descargados De lo que está el día Pero Me ponen abajo el link Y me ponen El por qué quieren ese tema No me van a poner Porque sí Como un nene de 5 años Me tienen que poner Por qué Qué marco en voz O por qué motivo querés Que lo reaccione Porque te recuerda a alguien Un montón de gente lo está haciendo Aunque no se lo crean Y es la nueva modalidad Acá en el canal Para tener un feeling más lindo Así Para yo saber Un poquito más de ustedes O que tenga un Un poquito de contenido Lo que es Las reacciones Así no es tan Tan frío De reaccionar a este Chau Nos vemos en un próximo video Chicos Bye Bye Me voy Saludos